Hola, yo soy Ilona Calparsoro, soy directora de Bioenergía Humana. Aunque parezca increíble, hoy es 22 de noviembre, y hace un día impresionante, estamos en Madrid. Está conmigo Juan Carlos Rodríguez, que es una persona que yo creo que ha venido a cambiar un poco el paradigma de la evolución personal. Él era un empresario de éxito, director general de compañía, y un buen día, hace cinco años, decidió colgar la corbata y la chaqueta. Y apostar por lo que realmente quería hacer en su vida, que es el coaching. Él es hoy en día uno de los coachings más importantes de este país, y tenemos la suerte que Juan Carlos ha apostado por nosotros, ha apostado por Bioenergía Humana, y es parte hoy del equipo de distribuidores VIP de Beachu. Y bueno, estamos aquí juntos para que cuentes algo que yo creo que nos va a interesar mucho a todos. Pues sí, es cierto, hace cinco años dejé mi carrera profesional y decidí dedicarme a lo que yo entiendo que es mi pasión, que es facilitar la vida de las personas, y hasta aquel momento seré una persona realmente motivada. Sin embargo, me he dado cuenta, después de más de 1.300 sesiones de coaching hechas con personas como vosotros, que lo que realmente importa para la motivación no es en sí el cómo uno por la mañana busca la motivación, sino realmente lo que hay detrás de la motivación. Y eso es lo que he descubierto. Por eso he creado seminarios de alto impacto donde trabajamos para que las personas descubran lo que le motiva. Cuando uno descubre lo que le motiva es mucho más fácil salir por la mañana con ilusión, con optimismo y con pasión. Y eso es lo que hemos creado, un seminario de un solo día que ponemos a disposición de toda la fuerza de Beachu para que cada uno de vosotros pueda entender y descubrir, después de toda la experiencia que yo he vivido, cómo sentirse motivado, salir a la calle con energía, con fuerza, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Por eso he venido aquí para compartir con Ilone y con todos vosotros que merece la pena que os dediquéis un día de vuestro tiempo a entender qué es lo que realmente os motiva, qué es lo que realmente os ilusiona, para que en el 2014 salgáis con fuerza, con energía, y para que hagáis ese cambio que necesitáis hacer, para que realmente las cosas lleguen a vuestra vida con facilidad. Por eso hoy lo que quiero es también de alguna forma transmitir mi compromiso con Beachu y que soy parte de este equipo que acabo de incorporarme y que tengo mucha ilusión por transformar la vida también en las personas y la salud, que es algo que realmente me importa mucho. Así que gracias a todos, espero veros el día 14 de diciembre en Madrid, en un seminario en el que Ilona ya ha participado. Eso es lo que iba a decir, yo este seminario ya lo he hecho. Y mi experiencia personal desde luego fue, yo iba un poco, vamos a ver, vamos a ver qué hay aquí. Íñigo estaba entusiasmado con Juan Carlos y yo no lo conocía. Yo fui para allá, fui a pasar el día y salí de ahí pegando brincos, llena de energía. Y realmente lo más interesante para mí fue descubrir qué es lo que realmente a mí me motiva, cuál es el motivo, qué es lo que a mí me mueve realmente en mi vida. Pero no os voy a decir lo que es, porque cada uno tiene que descubrir el suyo. Y para eso está el próximo seminario que Juan Carlos nos está ofreciendo a todos. Que además yo creo que es una oportunidad también muy interesante para que todos os reunáis, conozcáis a Juan Carlos, veáis el potencial que tiene, cómo puede ayudarnos a todos a crecer. Y que realmente mi energía humana se posiciona en donde tiene que estar, que es una de las primeras compañías de este sector españolas en el mundo. Que tenemos que salir ahí fuera a hacer mucho ruido, ¿no? Claro. Pues nada, chicos, os doy la oportunidad de que me conozcáis, de que entendáis que hay una forma diferente de ver la vida y que hay un montón de oportunidades ahí fuera. Lo único que ocurre es que por alguna razón no habéis aprendido a mirar. Eso es lo que yo os voy a enseñar. Así que espero veros el día 14. Os vamos a poner en unas condiciones fantásticas para que vengáis sí o sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao.